Como pueden ver, atrás mío hay tres toganes. El naranja es para dos personas. ¡Miren los brazos! Y los dos azules se tiran de a una sola persona. ¡Me caí, papi! Ni siquiera gritaste. Yo venía frío. El misterio de las aguas termales, ¿serán verdad o no? ¿O qué te sabe? Saladita, con limón. Claro que vos llevas ahí. Yo acabé de orinar. Tienen que venir preparados para tomárselas acá en unos lugares súper hermosísimos. ¡Uy! 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 ¡Pero ustedes casi salen! familia traeleando como están bienvenidos a este nuevo vídeo hoy andamos por aquí cerquita a manizales en villamaría caldas un balneario muy muy chévere que nos encontramos y que nos recomendaron demasiado aquaparque los termales del otoño les invitamos a que nos acompañen que conozcan este maravilloso lugar con nosotros y que queden llenos de datos para que vengan ustedes mismos a disfrutar bienvenidos el ingreso para adultos tiene un costo de 50 mil pesos colombianos y para niños de 0 a 12 años tiene un costo de 30 mil pesos afortunadamente para nosotros hoy los toboganes los abren a partir de las 2 de la tarde y en este momento en la 1 entonces pues estamos bien vamos a almorzar porque acabamos de llegar ustedes pueden llegar acá en bus que ojo el bus solamente los sube hasta el hotel termales del otoño no hasta el aquaparque así que tienen que caminar más o menos unos 20 minutos o si no pues venir en transporte particular ojo por si de pronto ustedes no tienen carro o moto pues también pueden pagar un taxi o un vehículo de cualquier aplicación los carros suben sin problema hasta aquí en nuestro caso pagamos 21 mil pesos en la aplicación in drive y nos subieron sin ningún problema tomamos el carro desde el centro de manizales así que ustedes pueden calcular más o menos cuánto les va a costar bueno ya saben que venden candaditos a 5 mil pesitos para cerrar el para guardar las maletas lo que necesiten y no se preocupen por nada igual hay algunos en mal estado pero si llegan temprano van a lograr algunos lockers claro bueno así va a ser nuestro primer contacto con el agua de aquí de este agua parque agua 100% natural del nevado del ruiz calientica vea para que deje allá climatizando ay no está calientica en serio venga tenía frío pero vea está bastante caliente no si hasta donde sea que hay algunas piscinas con una temperatura más es decir algunas más calientes otras menos calientes pero no sé cuál es el orden ahí vean esto para que estuviéramos en el amazona pero todos queríamos meter hasta que almorzáramos pero es que está muy rica o sea hasta el clima como frito pero es que estamos a muy ricos calientica no aguantamos las ganas pero bueno yo pedí una mojarra 30 mil pesos creo ustedes y 30 mil pueden ver los precios ahí en pantalla también pedimos pollo a la plancha pollo a la plancha y está más económico como en 26 y carne de red no bueno vamos a probar el que demostramos mientras tanto disfrutamos un poquito de esto que la verdad me gusta mucho porque estamos como rodeados de mucha vegetación es como si estuviéramos en una no sé con una montaña pero eso como una montaña así como encerradito por acaso más caliente y así así parece no así está más caliente es que no se ve la escalera buena no debe la escalera bueno llegó el almuerzo vamos a probar la comida aquí que tiene un precio medio no está barato pero no está tampoco es súper costoso y esta es la comida es que pidió albita eso es carne asadita qué tal su plato albino bueno mi querida y hermosa madre como ven ahí pidió una carne de res vamos a probarla por allá ni él también carne de res y juliana como siempre tocó el plato privilegiado miren ese apoyo a la plancha con el quesito por encima que delicia a mí me acaban de pescar esta trucha mojarra ahí en el agua termal y ya me lo voy a comer así que ahí están los platos vamos a pegar bueno son los termales del agua parque el otoño vean qué delicioso acá abajo hay otra otra piscinita no son varias ve julio ya escuchado que eran tres pero como que hemos visto más no será que es como un circuito no sé pero es que ya está como viejo o sea como que ya lo han cambiado o sea recomendación de un hombre barbado no se afeiten antes de venir acá porque les va a arder todas las zonas donde se afeitaron está todo importante a ver esta está más templada no pero si está más caliente allá como uno viene tan frío del ambiente afuera de la piscina si están de agua fría se siente muy muy caliente el agua cuando la cuando la piel toca con ella es costumbre no costumbre es que si la espalda me queman la espalda ya tomaron ya tragaron agua dijeron que esto era natural no si es que estoy en el levado mamá es que esto es natural será que no no creo mucho en el cuento el misterio de las aguas termales será en verdad o no lo que te sabe saladita con limón como agua de mar o no no más asia pero si el agua tiene un sabor particular se aprobó los carritos que venden de sal con limón es cierto que si los carritos que común de revisar lo es que viene con sabor a limón con sabor a limón eso bueno si ustedes les gusta mucho las fotos así como a mí tienen que venir preparados para tomárselas acá de unos lugares súper hermosísimos que se pueden tomar unas muy buenas fotos bueno llegó la hora de probar los toboganes ahora si vamos a poner la carcasa acuática a la cámara y vamos a tirarnos por los toboganes que ojo tienen agua fría eso si no tienen agua caliente así que tienen que sufrir un poquito pero se van a divertir seguramente mucho bueno como pueden ver atrás mío hay tres toboganes el naranja es para dos personas y los dos azules se tiran de a una sola persona el agua de los toboganes está congelada pero igual vamos a tirarnos bueno toboganes el naranja primero y a dos bueno toboganes el naranja juliana se va adelante o para atrás está super fría es la fuerza de estirarnos nosotros ven 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 los brazos ¡Suscríbete al canal! Uy, pero usted casi se sale Iba muy pesada Iba muy pesada Mi mamá está corriendo, ve Mira Tienes para atrás, tienes para atrás Acostadita Acostadita, pero más rápido No, ya nos fuimos a traer despacio Eso, así ha costado más rápido Eso Gozando con mi muchacha Wow, que es lo diferente Sí Hey Juliana ¿Se vinieron rápido? Sí Ahora sí vamos a tirarnos de los dos negros ¿Cuál escogemos? ¿Izquierda o derecha? Es el más picado ¿Cuál es el más picado? No, ese que baja recto Pero ese tiene unas curvas mortales Es el de la derecha ¿Dajemos por la derecha primero? Bueno, voy yo No se disfruta nada porque no... No se disfruta nada porque no... ¡Hagale! Uy, eso le ha soltado muy duro a uno Viene, viene Hay una parte donde uno no puede ni gritar Un mortal Uy, eso es mortal Ojo, lo sacudí a uno mucho, ¿no? No veo que decimos los puestos Ahí viene, ya viene Véalo, véalo No se ve nada que va a grabar ahí Uy No, se me va Ya que es marcado Uno va a amarillado, marica Pácil El dolor de cabeza, marica Ojo, lo sacudí a uno durísimo Yo lo sacudí a uno muy duro Ni siquiera gritaste, marica Yo venía frío Uy, no, madre Yo ni tiempo de gritar Yo grito al inicio Si руco la como que me tapo todo Yo no tengo que decirle los portones No tengo que decirle los portones ¿No? Solo las putas y ya Si la toma las putas ¡No quiere! ¡No, quiere! ¡No, quiere! ¡Uuuuh! ¡No, no, no! ¡No me gusta! ¡Ah! ¿Horrible? ¿No está ni fría ni caliente? ¿Cómo que no? Normal. Bueno, aquí hay una especie de barrita en el agua, veanla ahí, tiene las sillitas y todo, ¿no? Sí, miren las sillitas. Están los televisores, eso. Le falta yo la copa. Fida lo que quiera ahí, vean. Venga, le mostramos. Usted ahí puede pedir lo que quiera. A ver las manos. Manos de viejito. Manos de viejito y pies de viejito, vean. Ya saben que estas aguas son medicinales. Nos vamos a poner ahí un poquito de los beneficios que dan. Las aguas termales pueden ayudar a aliviar dolores musculares y articulares. Mejoran la circulación sanguínea, la apariencia de la piel y reducen la inflamación. ¿Qué tal los termales? Acá. Manizales. Delicioso, ¿no? Sí, muy relajado. Bueno, en serio, literal, no se le pueden meter el agua a los ojos a uno, ¿no? Porque le arde demasiado. O sea, aquí no nos pueden meter la cabeza. En Santa Rosa así de podía. El agua es diferente. No, no arde. En Santa Rosa el agua no arde así en los ojos. Y como ya les dije, acá tienen que afeitarse porque, ¿ves? No se afeitan antes de ir acá. Porque si se afeitan le va a arder todo. Ahí me está ardiendo todo. Ahí me está. ¿Me cayó? Bueno, señores, se nos acabó el paseo, la pasamos muy bien aquí en los termales de Villamaría Caldas del Otoño, ¿no? Súper rico, súper recomendado, espero que lo visiten porque la verdad, vea, 10 de 10. Súper bien, la relajación de las aguas termales con ese plus de la diversión y adrenalina que ofrecen los toboganes, ¿no? Sí, claro, los toboganes, yo casi no me tiro, la verdad, me dio mucho miedo. Pero bueno, probamos los tres, nos pasamos una buena tarde y ya es hora de bajar para Manizale nuevamente, así que gracias por acompañarnos, nos vemos en una próxima. Seguimos trabeleando.